Que nos fuimos de casa persiguiendo un sueño cuando nadie nos miraba tan arriba Tenemos los sueños y metas que nadie en el mundo vería Porque somos así, porque nos tocó esto a nosotros vivir Porque nacimos así, simplemente vivimos la vida, yo soy feliz Vale verga lo que digan, yo siempre ando arriba Cannabis activa, la que me domina, la que traigo encima La que me tumba, la que me pone siempre bien arriba El tiempo que pasa lo quemo en la mente pensando en cosas que te haría Yo a ti te comía si tú fueras mía, pero no importa, no te merecías Dime tú qué vas a hacer, si mañana vas a querer volver Tú bien lo sabes que yo no estoy bien, ni para cuentos el tiempo perder Recuerda yo siempre ando arriba, chameando de noche y de día Con toda la clica me miran festejando con botellas y con niñas Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no Que nos fuimos de casa persiguiendo un sueño cuando nadie nos miraba tan arriba Tenemos los sueños y metas que nadie en el mundo vería Porque somos así, porque nos tocó, es pa' nosotros vivir Porque nacimos así, simplemente vivimos la vida, yo soy feliz Y esta no es la misma historia de siempre, sabes Nada Y aquí somos Rancho Mil de viejones Dímelo Crisos Que salimos de casa persiguiendo un sueño y cuando menos esperaban lo alcancé Tenemos los carros, los 10, amigos, mujeres, verde Fumámonos, vamos a amarte Bebé, yo solo quiero darte Contigo en la cama acostarme Perdona por ser un farsante Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no